Carlos Lómez Trujillo Falsas cifras que no puede ocultar como tampoco puede ocultar y se lo pregunto de cara a los colombianos y le daré las cifras a cada ciudadano porque reitero que ustedes tienen derecho a saber y lo sabrán Esta es la producción de cocaína más alta de la historia, la de su gobierno Este gobierno que lleva más de dos años al mando tiene la producción más alta de cocaína de la historia, ha crecido en 1.5% solamente incautan el 38% de la producción Eso lo puede ocultar, pero lo que no puede ocultar es el cartel de los insumos Colombianos, escuchen esta cifra Se necesitarían 8.200 camiones, 8.200 y 2.700 trailers para poder movilizar por las carreteras de Colombia Miren la cifra, 129 millones de galones 129 millones de galones transitan por las carreteras de Colombia que están vigiladas por el señor ministro de la defensa que están vigiladas por el ejército nacional Eso es lo que se necesita como insumo de gasolina para fabricar la cocaína que están vendiendo en el exterior ¿Y saben cuánto incautaron de esos 129 millones? El 0.0054% Ridículo O sea, nada El 0.0054 129 millones de galones de gasolina Y 50.000 toneladas de insumos sólidos Pasan por las narices del ministro Y de los hombres que él dirige Y nadie dice nada ¿Cómo es que pasan? ¿Cómo es que llegan a los laboratorios? No hay complicidad Hay ceguera Hay distracción Esa es la gran tarea Esa es la recuperación de la seguridad Esa es la eficacia Esa es el fracaso Contra el narcotráfico de este gobierno Por eso tiene la tasa más alta de producción de cocaína de la historia Pero yo pregunto de todas maneras ¿Por qué esa complicidad o esa ceguera? ¿Cómo es posible que 50.000 toneladas de insumos Pasen por las narices de la fuerza pública? Y 129 millones de galones Sin que nadie los vea Sin que usted lo vea Sin que usted se lo cuente a los colombianos Usted ha debido hacer una rueda de prensa, ministro Hace rato, hace varios meses Y ha debido decir Colombianos, estoy sorprendido Están pasándose millones de galones Por las narices Y voy a hacer lo posible Para incautarlas Para ver quiénes son los cómplices Ustedes van a ver Colombianos y colombianas El mapa de las estaciones de gasolina Insólita proliferación De estaciones de gasolina Autorizadas en todas las zonas De producción de cocaína Y ese es el Estado Y ese es el gobierno Y han aumentado en estos dos años Van a ver el mapa ¿Por qué dan esas licencias? ¿Por qué nadie las vigila? Pues que nadie supone Que esas estaciones de gasolina Son el parapeto Para que lleguen estos millones De galones de gasolina A los laboratorios de cocaína Bajo los ojos ciegos del gobierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!